Sorpresa y veloriga, dígame, ¿quién habla? ¿Hola, venía? Sí, dígame, ¿qué hiciste de antre? ¿Qué onda? Dígame. ¿Perdón, cabrero? Sí, dígame, buenas tardes. Hola, cabrero, buenas tardes. Disculpe, tengo el mal de gusto con el cabrero Fautino, un mal. Dígame, dígame, dígame. Hola, tengo el gusto con el cabrero Fautino, disculpe. Así es, dígame. Hola, cabrero, un gusto, venía. Bueno, cabrero, no me quito mucho tiempo, de hecho, me pregunto. Ah, ok, dígame. ¿Y cuánto debo, pues? ¿700 pesos debo? No, hombre, no, ya no, no tengo dinero, hombre. ¿Qué le voy a hacer? Es que está fuerte, está fuerte el desempleo aquí donde vivo, hombre. Y todo me lo gasto bebiendo, chévere, hombre. Es que tengo problemas con el alcohol, fíjese, y ando perdidísimo luego, hombre, en las cantinas bebiendo trago. Y es que luego se me olvida pagar, hombre. Me cree que así, sí. ¿Bueno, cabrero? Es que ando ahorita bebiendo, dígame, dígame. Es que está fuertísimo el calor aquí, hombre. De hecho, hemos confirmado lo que sería el movimiento el día de hoy por los 700 pesos. Ajá. Tenemos que confirmarlos antes de las 4 de la tarde. Híjole, lo que pasa es que yo salgo de la cantina ahorita a las 5, yo creo que no se va a poder, dígame. Ah, muy bien, ¿les parece que lo hacemos a las 5 y media sin ningún percance? Ah, pues sí, pues a las 5 y media. Si está invierto el banco, voy a hacer la transferencia. Muy bien, pero confirmé. Entonces, lo confirmo al día de hoy que sería por los 700 pesos. Esto sería directamente a la cuenta de Chiquette, como si usted no lo ha hecho. ¿Con alguna otra duda pregunta la cual le va a seguir ayudando? Sí, pues una duda, ¿qué cerveza me recomienda? Que está buenísima, pero es que estoy bebiendo Victoria, pero no sé si comprar corona, hombre. La verdad, no le podría recomendar eso, porque no tengo el gusto de probar las cervezas que de la sonrisa. Ah, bueno, pues está bien, pues, amigo. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? Sí, hombre, yo hago el movimiento, hombre. Movimiento de cadera, no se preocupe usted. Vale, pues allá nos vemos. ¡Adiós!